... ... Largaron la segunda prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente el número 5, sale la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 6, a dos cuerpos queda el competidor número 7, a dos cuerpos este viene avanzando el 8 por los estereos de la cancha, por dentro el 1, muy cerca lo hace el número 3, muy cerca viene avanzando el competidor número 11, a medio cuerpo este lo hace el 12 por los estereos de la cancha, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700, siempre el 5 marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el competidor número 6, a cuatro cuerpos viene avanzando por los estereos de la pista, número 7 junto al 8, muy cerca el 12 ganando terreno, buscando los puestos de vanguardia por dentro lo hace el competidor número 1, medio cuerpo este queda el 2, muy cerca lo hacen el 3 y el 11, más atrás el 4, el 10, el 9, cierra la marcha, ingresan en el tiro derecho final, 400 metros para el disco, 5 y 6 disputando la primera ubicación, 5 por dentro el 6 lo hace por fuera, varios cuerpos quedaron el 2, el 7, el 1 muy cerca el 2, más atrás viene avanzando el 11, el 4, el 10, el 8, el 3 y el 9, que cierra la marcha, 200 metros finales, el número 5 estirando ahora tres cuerpos de ventaja sobre el 6, a varios cuerpos lo hace el competidor número 7, muy cerca viene avanzando el 2 por dentro, el 12 por fuera junto al 11, pocos metros para el disco, el número 5 conservando distancia sobre el competidor, el número 6, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.